Para trabajar en un proyecto espacial, yo creo que hay que comenzar con mucha paciencia, con una capacidad de flexibilidad y de ser social. Pero yo creo que lo fundamental es tener ilusión desde el principio hasta el final, porque no es un proyecto de resultado inmediato. De hecho, la misión Rosetta se comenzó a gestar en el 1990. Se han pasado 24 años y ahora es cuando viene la parte divertida. O sea, si uno pierde la energía en esos 24 años, cuando viene el momento de verdadero disfrute, pues... Un investigador participa en una misión espacial desde prácticamente el inicio, desde el punto cero. Son los investigadores los que se inventan, literalmente se inventan una misión espacial. Se inventan cosas que a veces son absolutamente imposibles desde el punto de vista tecnológico con la tecnología actual que existe. LUIS es el acrónimo de una misión que se va a dedicar a explorar Júpiter, la atmósfera de Júpiter y los satélites galileanos. Los instrumentos en la misión LUIS, que está construyendo parcialmente el Instituto de Astrofísica Andalucía y el grupo que lidero, son una cámara. Tiene un nombre derivado del latín, se llama Janus, y el otro instrumento es Gala, y es del acrónimo de Ganymedes, o sea, Ganymedes, altímetro láser. Dentro de la misión LUIS, Janus y Gala se encuentran en la fase primera, la fase A, y el final de esta fase es un prototipo. Primeramente, el investigador, digamos que hace una lista de especificaciones que se traducen por parte de los técnicos en requisitos técnicos, y a partir de ahí es donde ya empieza a trabajar a bajo nivel en lo que es la técnica. Eso se hace pieza por pieza antes de construir lo que es el instrumento completo. Entonces tienes que tener muchos parámetros en la cabeza para que todo vaya a casar bien y que sea tolerante a fallos, es decir, que no vaya a venirse abajo todo el sistema por un fallo de un módulo. El ingeniero empieza a diseñar, pero luego resulta que ese diseño, cuando se le añade toda la parte electrónica, toda la parte mecánica, en vez de pesar 9 kilogramos, que es lo que te permite la Agencia Espacial Europea poner en el espacio, pues pesa 25. Y aquí empezamos los problemas, es decir, hasta qué punto yo, científico, quiero degradar mis ambiciones, debo satisfacer también un mínimo científico, porque si no la sociedad no se gastaría muchos dinero, muchos millones de euros o dólares en ir al espacio, y después que la tecnología me permita construir eso. O sea, que es siempre un toma y daca, un ir y venir, una negociación continua, para que al final todo funcione a la perfección. BEPI-Colombo BEPI-Colombo es la misión que está más en las puertas de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, va a Mercurio. Es un reto tecnológico importante por la cercanía al Sol que tiene el planeta, y lo que va a estudiar, sobre todo, la superficie y el interior de este peculiar planeta. Dentro de la misión BEPI-Colombo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha participado en el instrumento VELA. Es el acrónimo del altímetro láser de BEPI-Colombo. Es el primer altímetro láser que se construye por la Agencia Espacial Europea para una misión interplanetaria. El diseño ya está congelado, ha pasado por infinidad de pruebas y test, y ahora lo que se está haciendo es ensamblar el instrumento completo con todos sus componentes de vuelo y hacerle unas últimas pruebas antes del lanzamiento, que será en 2016. Se ha tenido que desarrollar bastante nueva tecnología para el instrumento completo, desde el mismo láser hasta el sistema de procesado de los pulsos cuando se reciben, que es totalmente digital. Todo eso es innovación. Lo más complejo de diseñar la instrumentación para espacios es que hay que tener en cuenta un sinfín de complicaciones, requisitos muy concretos en los que no te puedes pasar de peso, no te puedes pasar de tamaño en tu diseño. Tienes que tener en cuenta radiaciones electromagnéticas, unos conectores en concreto que usar, en fin, son un sinfín de requisitos que tienes que tener siempre en mente. La industria tiene un papel fundamental, quizás en dos aspectos diría yo, en lo que es la construcción de la nave espacial, y eso es responsabilidad de la Agencia Espacial Europea, y después en las fases finales del diseño y la construcción de un instrumento científico. Desde que uno entrega su instrumento de vuelo, ya con todos los componentes para que vuele, es así como una especie de, ¡ah, qué relajo! Sabiendo que luego te viene una época de verdadero trabajo frenético. Yo creo que el que se dedique a la tecnología espacial debe vivir en su vida un lanzamiento de una nave espacial. ¡Vamos! Tras entregar el modelo de vuelo a la Agencia Espacial Europea se lleva a la base de lanzamiento. Ver un trabajo en el que tú has estado volando, que ya está funcionando, sobre todo, es algo muy emocionante. Ves que todo el trabajo realizado ha servido para algo, pero por otra parte también quita un poco de sueño de pensar que en el debut del instrumento pueda fallar alguna cosa o, sinceramente, que no funcione. Hay que asegurarse, evidentemente, que cuando llegamos al modelo de vuelo está todo muy bien estudiado, muy bien testado. Es un resquemor que siempre tiene uno. Es muy difícil que después de haber pasado tantísimas pruebas, tantísimas cosas, algo falle, que siempre puede fallar. Pero generalmente estas cosas no fallan. Después del lanzamiento hay que esperar un tiempo a que la nave entre en la órbita predefinida para poder empezar a verificar los instrumentos. Pero ese periodo no es un periodo de incertidumbre. Precisamente es el periodo, quizás, en el cual el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea tiene contactos más frecuentes y más continuos con la nave. O sea, es como el que tiene un niño y empieza a andar y los primeros días va siempre de la mano. Pues aquí igual. Dentro de estas misiones que estamos construyendo en el Instituto, ahora mismo quizás nuestro niño favorito es la misión Rosetta. Es una misión que se lanzó en el 2004. Va dirigida a un cometa, un cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta es la única misión en la historia que va a orbitar a un núcleo cometario durante más de un año a medida que se acerca al Sol y a medida que se aleja una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y vamos a ver todo desde todos los ángulos habidos y por haber. En el Instituto Astrofísica de Andalucía tenemos el diseño de dos instrumentos. Una es Osiris, que está compuesto por dos cámaras, y otra es Lleada, que es un medidor de polvo. Las propiedades físicas del polvo que va a orbitar el cometa. Rosetta, la tecnología que el Instituto fundamentalmente estuvo implicado fue la utilización de dispositivos programables que por primera vez volaban en misiones europeas. Fue un auténtico reto. Creemos que ha salido bien. Realmente es emocionante. Cuando tu instrumento se enciende, ya lejos es emocionante, pero ya cuando se enciende después de 12 años de estar dando vueltas por ahí, y es que no lo ves. Lo único que recibes son los datos, pues mucha emoción, mucho orgullo y muchas ganas de que funcione mejor todavía y que siga aportando datos. Hay que planear las observaciones. Hay que validar lo que se lanza a la nave para que lo ejecute. Hay que esperar a que haya telemetría para que se bajen esos datos y verificarlos. Y eso se aborda pues casi siempre, casi siempre, con el tiempo muy justo. Pero yo creo que OSIRIS o cualquier otra misión espacial en la que uno ha trabajado durante 20 y algo años, donde uno ha calibrado el instrumento, o sea, pues cuando al final llegan los datos y dice hay un gusanillo que te quiere meter en ese estado de nervio y de estrés continuo en analizar los datos. Entonces, eso yo creo que es lo que mantiene viva la ciencia, la tecnología y el progreso en este país y en cualquier otro país. La inquietud humana por conocer y por disfrutar con el conocimiento. La inquietud humana por conocer y por disfrutar con el conocimiento. Quedan años de trabajo para seguir explotando científicamente los datos y aún después todavía quedan más años para archivarlos y dejarlos para que generaciones futuras o venideras los exploten con las tecnologías o con los conocimientos que se vayan adquiriendo en los próximos 10, 20 o 30 años. A medida que las fases de las misiones van terminando y comienzan otras, pues uno se llega a plantear, es decir, bueno, comenzamos otra misión espacial. Sé que esto va a durar, hasta que yo pueda ver el fruto científico, que es la parte divertida, porque somos científicos, esto va a durar 20, 25 años. Entonces uno se lo plantea muy seriamente, es decir, bueno, quiero volver yo a empezar con toda esta maquinaria, ¿no? Y yo creo que al final, pues uno decide que sí. No solo ya por uno mismo, sino porque detrás de eso dejas una herencia de conocimiento y de gente jove que puede continuarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!